Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! ¿Cómo están queridos amigos? Como cada mañana, es un placer para mí darte la bienvenida a este rincón especial del estudio de la Palabra de Dios a través de la devoción matutina para jóvenes. En ella encontraremos paz, gozo y sobre todo un mensaje especial para ti. Que Dios pueda abrazarte hoy y que puedas sentir ese amor que tú necesitas. Para el día de hoy, nuestro devocional nos trae como título, No Somos Perfectos. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 64 verso 8 que nos dice, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero. Todos fuimos hechos por ti mismo. ¿Sabías que algunas de las obras de arte más famosas del mundo tienen imperfecciones? Por ejemplo, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci no tiene cejas ni pestañas. La cabeza, manos y torso del David de Miguel Ángel son más grandes de lo estipulado según las proporciones clásicas. Y la Torre de Pisa tiene una inclinación de casi 4 grados. Sin embargo, estas imperfecciones no les quitan valor ni belleza a estas obras. Al contrario, las hacen más únicas, interesantes y admirables. Muchas personas viajan miles de kilómetros para verlas y apreciarlas. Lo mismo pasa con nosotros. Somos obras de arte creadas por Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio dones y talentos para glorificarlo. Pero también somos imperfectos. Cometemos errores y nos involucramos en pecados que nos alejan de Él y de su plan. Pero eso no significa que Dios nos rechace o nos desprecie. Al contrario, Él nos ama con su amor incondicional y eterno. Él nos dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Él nos ofrece su perdón y su gracia a través de Jesucristo y nos restaura como sus hijos e hijas. Él nos transforma y nos perfecciona conforme a su voluntad. ¿Has experimentado el amor y la gracia de Dios en tu vida? ¿Has aceptado tu imperfección y su perfección? ¿Has dejado que Él te moldee y te use como su obra maestra? Tú eres la obra de arte de Dios. Él te valora no por lo que eres, sino por lo que puedes llegar a ser en Él. Él te da un propósito y un destino en su reino. Él te hace brillar y te muestra al mundo como un testimonio de su gloria. No procures ser perfecto fuera de Dios. Más bien, conoces su perfección y tu necesidad de su gracia. Acepta tu condición humana, pero también su obra divina en tu vida. No somos perfectos, pero Él sí lo es. Él nos ama y nos hace partícipes de su perfección. Eres una obra de arte única e irrepetible, creada por el mejor artista del universo. Glorifica a Dios con tu vida. ¿Qué vas a hacer hoy para vivir como una obra de arte de Dios? Queridos jóvenes, tú y yo somos únicos en este vasto universo. Dios nos creó con amor y a pesar de nuestras imperfecciones, podemos glorificar su nombre. Permitamos que Dios trabaje en nuestra vida. Hoy, mañana y siempre. Nos vemos. Decídete hoy. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día. Una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!